Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. No hubo decisión hoy, la esperada decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre si el caso del expresidente Álvaro Uribe sigue investigándose ahí en la Corte o pasa a la Fiscalía. En la larga saga de este caso, lo largo que ha pasado y lo largo que falta todavía, esta decisión es una decisión fundamental, es la decisión que determinará si el expresidente es juzgado en la Corte, con la que tiene una disputa histórica, la Suprema, o si es investigado por la Fiscalía General de la Nación, de Francisco Barbosa, y juzgado por un juez de circuito. Ante esta bifurcación de caminos muy diferentes, la Corte decidió hoy aplazar la discusión hasta la próxima semana. Dicen que seguirán analizando el tema, lo que nos lleva a suponer por el momento que en el órgano que está conformado por cinco magistrados no hay un consenso, y eso es un detalle importante, porque hasta ahora las decisiones de esta Corte, en el caso de Uribe, como la orden de detención del expresidente, fueron tomadas por unanimidad en la Corte Suprema. La decisión de si la Corte mantiene la competencia del caso Uribe tras su renuncia al Senado, abre dos escenarios, como les decía, totalmente distintos. Por un lado, si la Corte decide que tiene competencia, esto será usado como un nuevo argumento del uribismo para argumentar que se trata de un proceso parcializado y ahora además dirán ilegítimo. Ya la Procuraduría General de la República, además de Fernando Carrillo, un santista, dijo que la Corte debería mandar el caso a la Fiscalía, que no tiene competencia. De quedarse ahí, entonces se agudizaría el debate entre el uribismo y el presidente Iván Duque y la rama judicial sobre toda la legitimidad de este proceso y en general de la justicia en este país. Y todo en los años que siguen del proceso, sobre todo si hay un veredicto de culpabilidad, generará una tensión enorme de poderes públicos. Por el otro lado, en el otro escenario, si la Corte lo manda a la Fiscalía, entonces habrá un grupo de políticos de oposición y parte de la opinión pública antirubista que dirán que Francisco Barbosa es un fiscal que no ofrece garantías de justicia porque es el mejor amigo del presidente Duque. Se abrirá entonces un amplio cuestionamiento del otro lado a la investigación de la Fiscalía y a la decisión de un juez si no hay una condena. Decir que nadie va a quedar contento en este caso, obviamente, es una obviedad. Más allá de si la justicia procede de manera impecable en el caso Uribe, en la Corte o en la Fiscalía, habrá un gran debate nacional. ¿Quién generará, quién ganará este debate? Entonces, quién ganará este debate depende menos de lo que haga la justicia y más de lo que suceda en la opinión pública. Y esa opinión pública estará en gran parte influenciada por la figura de los abogados penalistas, una nueva figura que han adquirido en Colombia. Además de los medios, esta profesión en particular está teniendo una influencia enorme en cómo la gente está entendiendo la suerte jurídica del expresidente Álvaro Uribe. En el caso, más caliente, más caliente que la justicia colombiana haya enfrentado en tiempos recientes. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche que hablamos de nuevo del caso de Álvaro Uribe, sin decisión de la Corte Suprema, la esperábamos tal vez hoy, se aplazó para la próxima semana. Ampliamos la discusión a cómo ha funcionado este caso en la opinión pública. Decía yo que los abogados penalistas se han convertido en figuras cada vez más influyentes y tal vez ninguno más influyente entre los muchos destacados penalistas que hay en Colombia que Abelardo de la Espriella, quien nos acompaña esta noche desde Miami. Abogado, buenas noches. Daniel, encantado de estar en tu programa y un saludo muy especial para toda la audiencia y para el doctor Gallón. Venga abogado, usted cómo hace con su tiempo, o sea, analista político, jurídico, económico y columnista, escritor, empresario, galerista, cantante, caballista y filántropo. Y además, desde hace 18 años, fundador y dueño de la Espriella Law. Además, ¿tiene hijos? Sí, tres y estoy pendiente de una cuarta, así que te podrás imaginar. Alcanza el tiempo para todos y uno es organizado. Yo soy bastante organizado con mi agenda y eso, por supuesto, me ayuda a desempeñar distintas actividades y distintos roles a diario, pero sin duda el más importante de todos los que has mencionado es el de padre y hombre de familia. Es el que más me gusta. Abelardo, usted entiende el valor que tiene la opinión pública en un caso judicial. Supuestamente no debería tener, ¿cierto? Una cosa es la justicia y otra cosa es la corte de la opinión pública, pero creo que cada vez están más estrechamente ligados. Creo que los fiscales sienten la talla de la opinión pública, los jueces también, incluso los magistrados. Hábleme un poquito de cómo funciona eso y de por qué es importante para un penalista tener una presencia en medios, tener una presencia frente a la opinión. Daniel, no cabe la menor duda de que en Colombia hay dos tribunales, el Tribunal de la Justicia y el Tribunal de los Medios. Si el abogado penalista no sale a defender a sus clientes ante ese Tribunal de los Medios, que en algunas ocasiones es más severo que el Tribunal de la Justicia, pues simplemente lo destruyen y ese ataque y el daño a esa imagen termina calando de una manera u otra en los jueces que tienen que administrar justicia, porque los jueces son personas como todos nosotros y si bien tienen una condición especial o por lo menos en teoría debería ser así, también resultan influenciados por los titulares de prensa. De tal suerte que el abogado penalista debe entender que hay que librar las batallas en esos dos escenarios. Ahora, yo sería partícipe, por ejemplo, de que una reforma a la justicia implicara que no se filtren piezas procesales, que hubiese prohibición para que los funcionarios judiciales se dirigieran a los medios de comunicación y lo propio también para nosotros los penalistas. Creo que así sería mucho más fácil, pero no nos queda otra opción distinta a aquellos que ejercemos el derecho penal, a salir también a los medios a defender a los clientes, porque de lo contrario se vuelve todo un desastre y el ataque de alguna manera termina afectando la decisión judicial de fondo. Pero lo ideal sería que este tipo de cosas no pasaran. Pero como estamos en la realidad y hablemos de la realidad del caso Uribe, es curioso que una persona tan influyente en medios de comunicación como él, que él mismo tiene un medio de comunicación muy influyente como lo es su Twitter, parece que en este caso lo hubiera estado perdiendo frente a la opinión hace varios años. Y en ese sentido, y lo digo porque la opinión, digamos que en los medios de comunicación, a través de su columna en la revista Semana, por ejemplo, Daniel Coronel, nos viene contando a partes de este caso, filtraciones por filtraciones, desde hace varios años. Y Álvaro Uribe nunca había reaccionado, tal vez como lo está haciendo en este momento. Bueno, porque las cosas han llegado a un punto absolutamente inaceptable, como es el hecho de que el presidente Uribe se encuentre hoy detenido por cuenta de una decisión que es a todas luces contraria a derecho. No hay otra manera de reaccionar ante la injusticia. Y definitivamente esta decisión que ha tomado la Corte, de la que se tuvo que valer de 1.500 folios en una decisión sin antecedentes en la historia jurídica de Colombia, para poder explicar lo inexplicable. Y es que al presidente Uribe se le han violado todas sus garantías procesales y a través de inferencias y desconociendo pruebas que le beneficiaban y de paso la investigación integral a la que está obligada la Corte y cualquier autoridad judicial, pues se le limita su libertad de esa manera. Y hoy el hombre que nos salvó de la guerrilla está detenido, encarcelado, y la guerrilla en el Congreso de la República dictando cátedra de moral. Eso ciertamente nos indica que Colombia va muy mal. Y ese es el talking point, como dicen los gringos, de las personas que han defendido el punto de vista del presidente Uribe frente a esta Corte de la Opinión Pública. Y cómo es de curiosa la vida que haya sido a través de la revista Semana con su columna Daniel Coronel, quien hizo esta gran labor investigativa que obviamente ha significado y ha terminado siendo detrimental para el expresidente Uribe en su defensa, pero que ahora sea Vicky Dávila la que toma la voz de la defensa también desde la revista Semana. Cómo dan vueltas la vida y los medios de comunicación. Le voy a poner aquí un pedacito de lo que está sacando Vicky Dávila, que es las declaraciones completas de uno de los testigos, luego seguirá con otras cosas. Y le voy a preguntar, ¿cómo juega esto en la estrategia de defensa del expresidente? En Semana hemos decidido publicar el expediente del caso Uribe. Sí, ese mismo que tiene privado de la libertad al expresidente Álvaro Uribe. Y entonces cuando Carlos dice que escuchó la voz de Uribe, ¿quién llamó a quién? Uribe llamó a Prada, que para que sí, que cuadran conmigo, que es lo que fuera. Ah, ya. Bueno, y cuando su amigo le dice en los mensajes y en algunos de los audios, que para el ex, que es una cosa que para el ex permanece del ex... Para el expresidente Álvaro Uribe. ¿Y ahí mencionaron al doctor Cepeda? Sí, que para que yo dijera que él era un guerrillero y que me había... Él era el que me había pagado y que yo dijera que me hiciera retratar y que dijera que él me había pagado para que yo hiciera eso. Hablar mal es que de Uribe. ¿Pero usted cree en ese, en el doctor Iván Cepeda? ¿Por lo menos confía? Yo confío en él porque yo, es más, por eso lo busqué, para poder que me dieran las garantías de que cuando yo hablara, pues... Ahí está, son dos apartes, es una declaración de más de dos horas. Entonces, ahí uno puede encontrar de todo, como yo encontré ahí cogiendo dos apartes. ¿Cuál es la intención de que la opinión tenga todas estas pruebas en su forma más extensa, difícil de digerir? ¿Cuál es la intención ahí de la defensa? Daniel, mira, si es tan determinante de cierta manera las opiniones periodísticas, que personas que tienen formación como tú terminan creyendo que lo que ha hecho Daniel Coronel es una investigación que se ajusta a la verdad, cuando en realidad el expediente dice otra cosa. Y por eso el interés de que ese sumario sea público, porque se han fraccionado de tal manera que se presentan las cosas como no son. Y una es, digamos, la realidad procesal y otra a veces muy distinta a la que se ventila en los medios de comunicación. De tal suerte que hacer público ese expediente lo que le va a permitir a la opinión pública, valga la redundancia, es entender cuál es la verdad de todo, porque no hay que ser un avesado abogado o un gran defensor para entender que en el proceso del presidente Uribe se han cometido toda suerte de irregularidades. Como por ejemplo, esto lo puede entender cualquier persona que nos esté viendo y que no entienda de estos temas jurídicos. Varios testimonios que de una manera u otra exculpaban al presidente Uribe fueron desestimados. Solamente ciertos testimonios que provienen de personas que han sido procesadas en el pasado por falso testimonio, extorsión y otra suerte de delitos. Entonces, lo único que está pidiendo el presidente Uribe, lo que han pedido sus abogados, sus seguidores, y el país que sigue creyendo en Álvaro Uribe, es que se le den garantías y evidentemente en la sala de instrucción de la Corte no hay garantías. Y por eso, desde el principio, muchos de nosotros consideramos que lo mejor era renunciar a la CURUL para que la Corte perdiera la competencia como la propia jurisprudencia de la Corte lo ha señalado. Y es que, mira, Daniel, la ley no es como el hielo que sabe a lo que se le ponga. La ley tiene peso y consistencia propia. Hay jurisprudencia al respecto. ¿Y cuál es el espíritu de la norma del fuero? Es una garantía que se le entrega a un alto funcionario del Estado para que sea investigado y juzgado por las más altas instancias de la justicia, para protegerle de cierta manera de los manejos locales de la justicia y de la politiquería. Lo complicado es que en Colombia tener un fuero no es garantía cuando hay una sala de instrucción que toma decisiones con fundamento en sus creencias políticas, en sus sesgos ideológicos y en sus odios. Es exactamente lo que está ocurriendo en el caso del presidente Uribe. Abogado, dice usted que la ley no es como un raspado que coge el sabor de lo que uno le ponga, aunque donde hay dos abogados y una ley hay dos interpretaciones. Pero, venga, definitivamente el juicio en la opinión pública sí es como un raspado. Ahí el juicio en la opinión pública se llena de lo que le pongan. ¿Cierto? Así es, pero independientemente de lo que cada uno de nosotros considere, las cosas son lo que son por su esencia. Y la verdad es una sola. Entonces, ahí están los hechos. Por tanto, podremos nosotros especular sobre eso, al igual que cualquier otro periodista, opinador, o como quiera que se llame, quien quiera hablar sobre este tema. Pero la realidad es otra, muy distinta. Y por eso la importancia de que ese expediente sea público, para que se pueda evaluar sin sesgos, con objetividad y con ponderación, como corresponde evaluar un tema de tanta trascendencia. Porque no estamos hablando de un procesado cualquiera. Estamos hablando del político más importante de la historia republicana de Colombia. Que terminaría juzgado, entonces, por un juez de circuito, lo que es otro tema al que quiero llegar. Pero antes de eso... No, no estoy tan seguro de eso. No estoy tan seguro de eso. Pero déjeme, dejemos esa en punta y la retomamos ahora. Pero sí quiero entender, y frente a este juicio, en la opinión pública, digamos que ahí, más allá de lo que diga la ley, el expresidente Uribe no queda bien parado. Y lo digo porque usted lo asemeja a Simón Bolívar. Escuché una parte de la entrevista que tuvo con Salud Hernández hace un par de días. Dice que básicamente después de Simón Bolívar está Álvaro Uribe. Y después vemos a esta figura que usted quiere mostrar al lado del fundador de nuestra república, con abogados como Diego Cadena, con búsquedas de testigos en cárceles, en una cantidad de situaciones que podrían ser, bajo una interpretación, legítimas intentos de defenderse, pero que en el sabor del raspado, digamos que no se le ven tan bien. Sí, lo que ocurre es que el ser humano, pero sobre todo el colombiano, tiende a interpretar en negativo lo que no entiende. Hay una cosa elemental en la actuación del abogado Diego Cadena, y es la siguiente. Diego Cadena no estaba pidiendo que se cambiara ninguna versión, en el entendido de que varios de estos testigos en el pasado habían dado esa misma declaración con respecto a esos hechos. Una cosa muy distinta que lo hace la fiscalía es subsidiar el movimiento, el transporte y el desplazamiento de los testigos, y otra cosa muy distinta es pedirles que cambien su versión y que mientan. Yo, por ejemplo, como abogado, estoy habilitado para preparar testigos en un juicio. De hecho, lo hacemos todo el tiempo. Tenemos una sala de simulacros de juicios. Uno puede hacerle cualquier cantidad de preguntas a ese testigo en esa preparación y hablarle de los temas que sea. Lo que no puede hacer uno es pedirle que cambie. Sí. Ahí se me fue un poquito la comunicación. Se nos fue ahí un momentico el abogado de la Espriella. Vamos, estamos bien, podemos hacer una pausa mientras restablecemos la comunicación. Volvemos en un par de minutos. Siguimos en Zona Franca, estamos en directo desde Bogotá. Esta noche son las 9 y 21 minutos. Abogamos, abogamos, hablamos con el abogado, Abelardo de la Espriella, hablamos de las dos facetas, la legal y la de la opinión pública en el caso de Álvaro Uribe. Y estábamos ahí, usted se quedó cortado, Abelardo, cuando me estaba explicando el tema de la jurisdicción. No, quería decirte esto con respecto a lo que ocurrió con Diego Cadena. Diego Cadena no ha cometido ningún delito así de elemental, porque no pidió nunca que se cambiaran las versiones. Pero si usted se metiera en un lío, ¿usted se dejaría apoderar de Diego Cadena? No, es que evidentemente ahora no, porque él está en... No, pero antes de eso, digamos. No, es que yo antes no conocía a Diego Cadena, yo lo conocí, digamos, en este tema, pero entiendo que no ha cometido ningún delito y que jamás le pidió a los testigos que dieran una mentira. Simple y llanamente fue eso. Y con respecto a la jurisdicción, yo tengo una posición clara sobre eso. Fíjate que el fuero presidencial fue interrumpido por el fuero de congresista. Una vez el fuero de congresista desaparece, se plantea un problema jurídico muy interesante. Hay procesos que van a la comisión, otros que van a la fiscalía, o es que el espíritu de la norma es que los expresidentes conserven por siempre su fuero. Eso habría que revisarlo. Si eso es así, pues todos los expedientes que hoy cursan en la justicia ordinaria contra el presidente Uribe tendrían que ir a la comisión de acusaciones. Hay toda una serie de teorías sobre eso que yo creo tienen gran asidero en la realidad jurídica, en lo que tiene que ver con el espíritu de la norma y la jurisprudencia al respecto. Así que aquí hay mucha tela para cortar. Ahora, la Corte se está demorando en tomar una decisión que es a todas luces clarísima, como es enviar los expedientes o dejar de conocer de los expedientes. No lo ha hecho porque están seguramente inventando alguna cosa para enredar la decisión y sacar otro auto de 2.000 páginas en el que inventen algo. Venga, además de los temas jurídicos en el caso Uribe, creo que ha habido un argumento político de fondo en el cual usted también ha jugado. Lo vi por ahí sonando en una consulta de la derecha colombiana. ¿A usted le gustaría esa vaina? Además de cantante, filántropo, galerista, escritor, abogado, ¿hay un espacio para presidente de la República o no? Daniel, yo he dicho de todas las maneras que yo no estoy aspirando a nada. Pero si se lo pidieran, digamos. Lo único que aspiro yo en realidad es a cumplir los sueños a mis hijos. Yo soy un hombre de familia, tengo un proyecto de vida completamente diferente. Pero entonces, ya que es analista político, en esta discusión hay una idea de que aquí hay un bloque de izquierda, hay un bloque aliado a las FARC, lo ha dicho el mismo expresidente Uribe, que está detrás de este empujón jurídico. Y que aquí no solamente está la suerte del que usted considera el hombre más fuerte en la República desde Simón Bolívar, sino también el futuro de la democracia en Colombia. ¿No parece eso ya demasiado? Espérate, yo no he dicho que Álvaro Uribe sea el hombre más fuerte de la República después de Bolívar. Lo que he dicho es que es el político más importante de la historia republicana de Colombia. O sea, más que Bolívar. No, de la historia republicana me refiero reciente. Porque nadie ha sido tan influyente en la política colombiana como Álvaro Uribe Vélez. Al punto que se eligió por dos periodos, eligió a Juan Manuel Santos la primera vez, la segunda vez eligió a Óscar Iván Zuluaga y le robaron las elecciones con el cuento del hacker, Montealegre y esa pandilla. Elegió al presidente Duque, ha elegido y formó un partido con 20 congresistas. Perdóname, ese ejercicio político que ha hecho el presidente Uribe no tiene antecedentes en la historia de Colombia. Claro, después usted lo desahució un poquito. Desconocer. Lo desahució diciendo que iba a ser como Napoleón, que iba a terminar por allá en la isla. No, no, no. Yo no dije eso. Yo no dije eso tampoco. Yo lo que dije es que probablemente el destino de los grandes hombres sea padecer toda suerte de penurias y de traiciones. Y yo creo que Uribe está en el rango de esos grandes hombres. Y así lo considera un grueso de la sociedad colombiana. Así sus odiadores y malquerientes no lo crean. Pues aquellos que creemos en su obra y que vivimos la transformación de Colombia gracias a los dos gobiernos del presidente Uribe, estamos agradecidos con él. También entendemos la importancia y el hecho de que haya fungido como un muro de contención para evitar que el socialismo del siglo XXI llegara a Colombia. Eso está claro, por lo menos para mí, para un grueso de la población. Fíjese que incluso esas grandes obras de hombres que terminaron al final de sus vidas, como Bolívar, Napoleón, usted enumeraba a otros, un poco desahuciados, esas obras perduraron. Es decir, que sea cual sea el destino que la justicia le tiene de parada, cual sea esa justicia, si en la Fiscalía o en la Corte Suprema de Justicia, la obra de Uribe no depende de lo que pase en este caso. Estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que la izquierda quiere verlo encarcelado y quiere que pase a la historia como un expresidente encarcelado. Pero la mala noticia para los enemigos y odiadores profesionales del presidente Uribe es que en 50 y 100 años los libros de historia van a hablar de Álvaro Uribe Vélez y nadie se va a acordar de sus enemigos. Nadie se va a acordar de esos odiadores que no serán más que una brisna en medio de un mar de logros, de triunfos de Álvaro Uribe. Así que Álvaro Uribe va a estar inscrito para siempre con tinta indeleble en las páginas de la historia de la República. A sus enemigos, en 5, 6, 7, 10 años. Nadie se va a acordar de ellos. No quiero dejar de preguntarle por ese tema que habíamos dejado en punta. Yo le decía que si va a la Fiscalía, el caso sería juzgado por un juez de circuito. Entiendo que esos son los jueces ante los cuales los fiscales acusan. Usted decía que no necesariamente. No, precisamente porque te planteaba la posibilidad de que el fuero presidencial reviva teniendo en cuenta el espíritu de esa norma y del por qué fue creada y eventualmente todos los procesos tendrían que ir a la comisión de acusaciones. Y eso habrá que esperarlo y por supuesto si la Corte insiste en negarle y seguir atropellando al presidente Uribe teniendo la razón en derecho como la tiene incluso en lo que tiene que ver con la competencia de la Corte que automáticamente se pierde con la renuncia al escaño del Senado, pues entonces habrá que intentar un incidente de colisión de competencias, las tutelas del caso. Es decir, aquí hay mucha tela para cortar y hay mucha ardentía por parte del presidente Uribe que a diferencia de sus enemigos es un gallo fino. Los enemigos del presidente Uribe son guapos de ocasión y de teclado y de programas de televisión y de trinos y ese tipo de cosas, pero en la vida real no son tan valientes, decididos como lo es el presidente Uribe. Así que Uribe no es un hueso fácil de roer. Un gallo fino con muchos pollos. Así es, así es, con muchos pollos que le rodeamos y que vamos a dar la pelea por él hasta donde sea necesario porque no hay nada más gratificante que acompañar a un hombre que ha hecho tanto por la salud de la república, como decían los antiguos romanos. Así que en lo que tiene que ver conmigo, pues yo ahí estaré al lado del CEO dando la pelea en lo que él necesite y apoyándole siempre porque lo mío, a diferencia de muchos, no es interés político ni de ninguna clase, lo mío es admiración personal, reconocimiento de su gestión, de su grandeza como gobernante y como persona porque quienes nos conocemos de cerca sabemos de su valía también como ser humano. Abogado, como esto será un proceso largo, espero poder contar con su voz de nuevo. Fue un gusto haber hablado con usted esta noche. Daniel, un placer para mí. Cuando quieras, aquí estaré nuevamente para responder tus acuciosas y picantes preguntas, como siempre. Señor, muchas gracias. Nosotros seguimos y vamos a cambiar un poquito el tema. Es un tema relacionado, tiene que ver con la extradición de Salvatore Mancuso. Mancuso, de hecho, ha rendido testimonio en uno de los casos que también investiga la Corte Suprema de Justicia en contra de Álvaro Uribe por las masacres del Aro y de la Granja. Todo se conecta en estas historias. Volvemos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Estamos en directo desde Bogotá. Son las 9 y 34 minutos de la noche. Cambiamos de tema para hablar de la extradición de Salvatore Mancuso. Y es que el que la extradición de Mancuso a Colombia esté enredada es doloroso, sobre todo, sobre todo para sus miles de víctimas en este país. Yo entendí lo que significa para las víctimas la presencia de su victimario cuando fui corresponsal hace algunos años en Washington, en Estados Unidos. Hasta allá llegaron varias delegaciones de víctimas durante los juicios de los paramilitares para pedirles a ellos que contaran la verdad y volvieran a Colombia. Cuando un juez federal condenó a Mancuso por narcotráfico en junio del 2015, después de una negociación larguísima, yo estuve en la Corte del Distrito de Colombia viendo a Mancuso ahí, esposado, en la pijama verde de preso que les ponen en el Distrito de Colombia, ante un juez estadounidense sometido a esa justicia, tuve sentimientos encontrados. Por un lado, sentí lo poderosa que es la presencia física de alguien que ha hecho tanto mal y lo importante que es verlo respondiendo con sus crímenes, con la cabeza agachada. Por el otro lado, sentí un poquito de rabia de que lo estuviera haciendo en una corte extranjera, no en una corte colombiana, sin la presencia de las víctimas colombianas. Por eso su extradición es tan importante, más allá de lo nuevo que venga a decir aquí en Colombia, su presencia aquí en este país para responder es el proceso restaurativo que debe tener una justicia al conflicto colombiano. Pero eso puede que no vaya a pasar después de una cadena increíble de errores del gobierno de Iván Duque que les quiero relatar esta noche, que es importante. Porque es importante dejar sentadas responsabilidades desde ya, desde el principio de este 2020, el principio del año, en enero, antes de la pandemia, sin excusas, la justicia gringa anunció que Mancuso cumpliría su pena en marzo, dos meses después. Con este amplio aviso, el Ministerio de Justicia presidido por la hoy procuradora Margarita Cabello empezó supuestamente a recopilar el caso judicial, a pedirle a las cortes toda la información para armar el paquete y pedirlo en extradición. La cosa no pintaba difícil, esto lo ha hecho Colombia muchas veces. Mancuso mismo estaba mandando mensajes de que quería volver a Colombia. Tengan por seguro las víctimas del conflicto armado colombiano que jamás las voy a desraudar. Aprovecho la ocasión para exigirles a todas las víctimas y pedido sentido de todo corazón de perdón por todo el daño causado en el conflicto armado. El gobierno de Colombia se demoró dos semanas después de la fecha que ya había estipulado un juez después de que Mancuso cumpliera su pena para presentar la primera solicitud de extradición. Dos semanas, como si no hubieran estado avisados. La presentó el 13 de mayo. El caso fue presentado por Colombia como se debe a través de la Cancillería de Claudia Blum a partir de un paquete que había preparado la entonces Ministra de Justicia, Margarita Cabello. Pasaron tres meses y hasta el 5 de agosto por una investigación periodística de la periodista del tiempo Marta Soto nos enteramos que ese pedido de extradición había sido presentado mal. Esto dice la noticia del tiempo. Y aquí leo alguna parte de lo que contiene. El tiempo estableció en exclusiva con fuentes federales que el trámite se basó en una orden de captura contra el exparamilitar que estaba vencida. Y si bien Mancuso aún tiene vigentes dos órdenes de captura el trámite se tiene que realizar de nuevo perdiendo un tiempo clave. La razón, su defensa no ha descartado que éste sea enviado a Italia, país del que tiene ciudadanía. En efecto, a pesar de haber dicho que quería volver a Colombia, la defensa de Mancuso en Estados Unidos usó una regla en ese país que obliga a tomar decisiones migratorias luego de cumplir la condena en un tiempo establecido. Y pide entonces la deportación de Mancuso a Italia. Entonces, el gobierno de Colombia envía de afán dos nuevas solicitudes de extradición, una en julio y otra en agosto, en este mes, después de la noticia del tiempo. Ante la presión por la cadena de errores, el presidente Iván Duque dice públicamente que están haciendo todo lo posible para que Mancuso vuelva a Colombia, lo pone en este trino. El futuro de Salvatore Mancuso en Colombia debe ser una cárcel. Ofrecerle caminos de ausencia de prisión y no extradición a cambio de supuesta verdad es una agresión a sus víctimas, que esperan sanciones ejemplarizantes. Esto es del 20 de agosto. Sin embargo, el interés real de Duque se pone en cuestión unos días después de eso, porque José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, una ONG de Estados Unidos, revela que aunque Iván Duque y Donald Trump tuvieron una conversación telefónica, el tema de Mancuso no fue mencionado. Duque no le pidió ayuda en este caso, como se acostumbra entre dos aliados a Donald Trump. En medio de esta incertidumbre, renuncia entonces la ministra de Justicia, una de las fichas claves para lograr la extradición, Margarita Cabello, la responsable de armar el paquete fallido. Ella es la persona que debía haber confirmado que todos los documentos desde el principio, desde mayo, hubieran estado bien. Y además renuncia para aspirar a la Procuraduría. Hoy fue elegida. Luego, este lunes, nos enteramos de que el juez migratorio de Estados Unidos anunció que decidiría la suerte de Mancuso el 4 de septiembre. Y eso hace prever lo peor, que lo mandarán a Italia. Entonces, el gobierno colombiano empieza a defenderse lo de indefendible. Sale a medios el alto comisionado para la paz, quien ahora será el ministro de Justicia, Miguel Ceballos, y empieza a ambientar el fracaso del gobierno. Y dice que incluso, incluso si lo mandan a Italia, el gobierno colombiano conseguirá justicia. Lo que está anunciando el presidente es algo muy contundente y muy serio. El Tribunal de Derechos Humanos de Europa tiene una responsabilidad y es juzgar los delitos contra derechos humanos contra ciudadanos de cualquier parte del planeta. Y en ese sentido, tenemos un recurso. A Ceballos, abogados políticos, Juanita Gobertus en el Congreso, Gustavo Gallón, desde la Comisión Colombiana de Juristas, le tienen que recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no solo juzga a estados, o sea, no puede juzgar a Mancuso, es decir, está hablando Carreta, el próximo ministro de Justicia. Pero el gobierno de Duque insiste en defenderse y manda este comunicado en el que afirma que ha hecho todo bien, incluyendo enviar dos nuevos pedidos de extradición, además del primero fallido. Y dice, las dos solicitudes de extradición presentadas al Departamento de Justicia de Estados Unidos por requerimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, previa verificación de cumplimiento de requisitos por parte del Ministerio de Justicia, a la fecha no han sido negadas por las autoridades estadounidenses. Pero como la incompetencia de este gobierno, en este caso, no parece tener límites, ayer nos enteramos por un artículo de La Silla Vacía que incluso estas dos órdenes de extradición están mal, porque les faltó traducir unos papeles. Es increíble, esto dice La Silla. Gobierno vuelve a equivocarse en extradición de Mancuso, la presentó en español. Y la misma Cancillería publicó un comunicado horas después, donde confirma que unos papeles enviados hace semanas habían llegado a Estados Unidos sin la traducción. Ante esta cadena de errores en un trámite que Colombia ha hecho mil veces, ante las mentiras defendiendo estos errores, así siguió defendiendo la Canciller Claudia Blum, la inoperancia del gobierno de Iván Duque. La Cancillería colombiana, en el marco de la cooperación judicial con los Estados Unidos, ha venido adelantando los trámites correspondientes a la presentación de las solicitudes de extradición ante el Departamento de Estado de ese país. Y miren, en este punto uno no sabe qué es peor en este fracaso, o aceptar que tenemos un gobierno capaz de hacer tan mal las cosas en tantos niveles, o que tenemos un gobierno que nos dice que quiere traer a Mancuso, pero en realidad está haciendo todo lo posible para que se le escape. Al final, esto es un insulto de cualquier forma, por negligencia o por manipulación contra las víctimas colombianas. Para hablar de este caso, me conecto aquí desde Bogotá con Gustavo Gallón, el fundador y director del Comité Colombiano de Juristas. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, Daniel. La Comisión Colombiana de Juristas. Muchas gracias. Gustavo, le di con mucha atención su columna de hoy de El Espectador, donde usted hace, además usted es experto en derechos humanos, usted refuta paso a paso las excusas que ha dado el gobierno, sobre todo las de Miguel Ceballos. Si Mancuso se va a Italia, no va a haber forma de llamarlo a que responda aquí en Colombia por sus delitos. Yo aprecio mucho a Miguel Ceballos, a quien conozco desde hace como 20 años y con quien hemos tenido diversas actividades conjuntamente en estos temas. Pero lamento mucho lo que se está diciendo. Es increíble. Es absolutamente inaceptable que se diga lo que se está diciendo. El gobierno ha presentado tres, cuatro solicitudes a Estados Unidos en relación con el regreso de Salvatore Mancuso, quien está involucrado en gravísimas violaciones de derechos, en relaciones de derechos a muchas personas en Colombia. Y resulta que todas estas solicitudes que el gobierno está adelantando ante el gobierno de Estados Unidos, con el cual tiene muy buenas relaciones, no resultan adecuadas. Y la última, las anteriores, porque, en fin, por razones de sustancia, no calificaban. Y la última, porque no la mandó en inglés, cuando debía mandarla en inglés. Esto es muy curioso. Esto es tremendamente curioso. Esto es tremendamente grave. Y es tan raro que hay mucha gente que está pensando que no puede haber un nivel de estupidez que justifique esto, que esto es de adrede. Pues, Daniel, es que esto puede ser que sea por vivos o por bobos. Y en ambos casos es muy grave. Si lo están haciendo porque son muy vivos, es terrible. Pero también, si lo están haciendo porque son muy bobos, es igualmente terrible. Es decir, ¿cómo es posible que un gobierno, cualquier gobierno, frente a una situación tan grave como esta, que es la relacionada con una persona que está involucrada en miles de violaciones de derechos humanos en Colombia, que fue extraditada a Estados Unidos en medio del juzgamiento que tenía al respecto. Y que, por otra parte, se sabe que tiene un conocimiento grande de cómo funcionó todo este sistema de violaciones de derechos humanos a las personas. ¿Se le vaya a permitir que se escape a otro país? Esto es inadmisible. Esto es absolutamente inadmisible. Y, Gustavo, déjeme, porque yo siento que aquí hay... Digamos que la justicia estaría perdiendo de dos formas distintas. Por un lado, por todo lo que pueda aportar en sus testimonios adicionales Salvatore Mancuso a la verdad. Pero tal vez me parece incluso más importante todo lo que pueda aportar su presencia física para los procesos restaurativos, para las víctimas colombianas. Es decir, la importancia de verlo acá en Colombia creo que tendría un simbolismo enorme y un poder enorme para la reconciliación en este conflicto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Incluso ha habido... Ha habido... A base, en ese sentido, ha habido conversaciones de parte de Rodrigo Antoño, de Asturias Tienko, en relación con él. Eso es muy importante. Pero, sobre todo, es importante el hecho de que de alguna forma Salvatore Mancuso ha hecho saber que conoce, que sabe una cantidad de cosas en relación con el conflicto y que las podría dar a conocer. Y con eso podría tener un aporte muy importante a la verdad. Pero, por lo visto, pues, no se quiere que eso se dé. Sí. Y estas cuatro solicitudes fallidas o torpes, por decirlo menos, de parte del gobierno colombiano para que él venga a Colombia, son muy graves y muy suspichosas. Y hay que hacer todo lo que se necesite para que él efectivamente regrese a Colombia y pueda comparecer ante las autoridades colombianas en esta materia. Y sobre eso quiero seguir hablando con usted. Gustavo, voy a hacer una breve pausa a Comerciales y continuamos esta conversación, sobre todo acerca de las excusas que ha dado el gobierno. Si se nos escapa, igual podríamos tener justicia con el Comité de Derechos Humanos Europeo, con el tribunal. Las respuestas de Gustavo Gallón a eso, después de Comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9 y 52 minutos de la noche. Estamos hablando con Gustavo Gallón, uno de los abogados más importantes de derechos humanos que hay en Colombia, el fundador y director de la Comisión Colombiana de Juristas. Gustavo, usted en su columna de hoy del tiempo le pega una repasada dura, la recomiendo mucho esa columna, a los argumentos que ha esbozado el gobierno de Colombia acerca de qué se puede hacer si Mancuso se va a Italia. Entonces dicen ellos, si eso sucede, no se perderá la justicia, porque ahí hay unos tribunales distintos que pueden llamarlo a responder por esos crímenes. Y usted contradice esos argumentos. Gracias, Daniel. La columna es del espectador, no es del tiempo. Muchas gracias. Y en ella planteo en forma sencilla que lamentablemente lo que ha dicho el doctor Ceballos, a quien la apreció mucho como persona, se ha equivocado. Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene competencia para pronunciarse en relación con los delitos o con las violaciones de derechos humanos cometidas por particulares. Los tribunales de derechos humanos en el mundo, tanto el de Europa como la Comisión de Acorte Interamericana de Derechos Humanos, solamente pueden pronunciarse en relación con las obligaciones o el incumplimiento de las obligaciones de derechos humanos por parte de los Estados. Entonces, hay una confusión, hay una equivocación grande de parte del Alto Comisionado por la Paz en esta materia. No. Desafortunadamente, si el señor Macuso es extraditado o es enviado a Italia no se puede pedir su regreso a Colombia a través de una acción ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí. Es una equivocación profunda. ¿Sí? Sí. No. Todavía... Decía que... Y además de que no existen las herramientas legales, dependeríamos de la voluntad de Mancuso, que siempre ha dicho sí, yo quiero volver a Colombia, yo quiero volver a Colombia, pero que lo que está mostrando con los hechos es que está utilizando los errores de Colombia para irse a Italia donde tiene pasaporte. Mancuso no ha dicho que quiera volver a Colombia, Mancuso ha dicho que él quiere continuar declarando en relación con sus actuaciones en Colombia, pero él claramente a través de sus apoderados en Estados Unidos ha dicho que lo que quiere es irse a Italia que no quiere volver a Colombia por alguna razón. Él tiene una preocupación grande en cuanto a que en Colombia no tiene seguridad o lo que sea, pero él tiene mucho que decir y es que este asunto es grave desde el principio, desde cuando se le extradictó a Estados Unidos. ¿Por qué se le extradictó a Estados Unidos? A él y a 15 personas inicialmente y después como a otras más que finalmente fueron como 30. ¿Por qué? Cuando el marco dentro del cual él y otras personas estaban siendo juzgadas era que deberían contribuir a la verdad, a la justicia, a la reparación en Colombia y que si no lo hacían pasaban a la justicia originaria en Colombia, no en Estados Unidos. Y en un momento determinado en mayo de 2008 el gobierno del señor Uribe, quien hoy por otras circunstancias está siendo investigado, en fin, él, ese gobierno decidió enviarlo a Estados Unidos. A él, a 15 personas con él y a 30 personas más luego. cuando la condición o lo que se había establecido era que ellos en caso de que no cumplieran con las condiciones de la ley que los favorecía, la ley 975, pasaban a la justicia ordinaria. Y en una forma extraña el gobierno decidió mandarlos a Estados Unidos. Y aquí definitivamente hay muchos argumentos a favor de quienes dicen que este gobierno y ese anterior gobierno les asusta la verdad que estos paramilitares puedan tener o al menos eso queda implícito en la cadena de errores que ha traído esto. Y con eso quería terminar, Gustavo, aquí detrás de esto las verdaderas personas que están defraudadas además de la inteligencia misma de los funcionarios que se han visto en esta cadena de errores y del debate político alrededor de eso son las víctimas colombianas que todavía quieren verdad y esa verdad y la presencia de estas personas es importante acá para ellas. Así es, así es, Daniel. Las personas más perjudicadas con todo esto, con todo lo que ha pasado, con todo lo que está pasando, con todo lo que va a pasar son las víctimas de violaciones de derechos humanos. nunca se ha debido extraditar a estas personas, a estos victimarios y alejarlos de las víctimas porque estaban en procesos en los cuales podían y debían decir y reconocer las violaciones que habían cometido y luego pues purgar sus condenas rebajadas como se acordó hacerlo, pero de todas formas purgarlas y no a cambio de eso por razones que son absolutamente desconocidas se decidió enviarlas fuera del país y ahora se les permite que se vayan no solamente fuera de Estados Unidos sino Italia como es el caso de Salvatore me impuso eso es gravísimo. Gustavo se nos acabó el tiempo esta noche pero quiero agradecerle haber pasado por acá siempre es un gusto leerlo en El Espectador y escucharlo aquí en Zona Franca muchas gracias. Muchas gracias a usted Daniel y a todos su gente muchas gracias. Nosotros nos quedamos sin tiempo muchas gracias por acompañarnos esta noche nos vemos de nuevo mañana con más periodismo más debate más opinión chao chao